Había alargado el ataque Mouso, bien River intentando por JJ López Una vez que Díaz se llevaba a Pazucci Buscar al último hombre de Boca Juniors en defensa, que es Mouso, el líbero Sigue López, le pegó al arco de Delejo López, atención el arquero ¡Gol de River López! River play duro, Boca Juniors en cero, Juan José López Y sobre cualquier otra circunstancia, la gran capacidad de López Observen ustedes, apenas cruzó la mitad de la cancha, lo dio adelantado a Rodríguez Y con qué precisión pone sobre el cuerpo del arquero esa pelota Rodríguez rápidamente trató de retroceder, no podía hacerse del balón ¡Golazo de López! Aquí está, López se quita esa pelota, brindice la mitad de la cancha Y vean ustedes, justo la pesta 1 a 0, gana River sobre la hora, buscará el empate Maradona o Brindici Vamos a ver, va Diego, ¿eh? Atención, va Diego, le pegó al arco Maradona ¡Gol de Boca, Maradona! Juca Juniors, uno, River play duro, Diego Armando Maradona Y hablábamos de las circunstancias favorables cuando Maradona está frente a la pelota Observen ustedes, Pillar está prácticamente en la mitad del arco Sale el chample, tan bien metido Pega en el palo, en el ángulo y entra Así como decimos que en el primer gol la obra exclusiva había sido de Juan José López En esta oportunidad, obsérvese, la brillantez que tiene el chample de Maradona Poniendo la pelota arriba en el ángulo superior izquierdo de Filión Con atrás Gallego, también Tarantini, buscando va para el cabezazo ahí Llegando Gallego antes, el despeje Va López, le pegó López El cabezazo Vieta Y aquí prácticamente una carambola, viene el rechazo Sale el remate, pifiado Vieta que desvía la trayectoria de la pelota Buen cabezazo La pone muy lejos del alcance de Rodríguez Tenemos nosotros en el centro Allí viene el remate Vieta Con la cabeza que debía esa pelota y el gol Maradona y Filiol, dos monstruos de nuestro fútbol Dos a uno El penal y se acaba Atención baja, Maradona le pega gol Gol De Boca, Maradona, lo penal Sobre la hora River Plate, dos Boca, New York, dos Maradona Aquí tenemos el remate de Maradona frente a Filiol Filiol que va sobre su derecha La pelota sale totalmente cruzada Sobre el otro lado Le decíamos a ustedes El penal y se acaba Se acabó el partido con esta Su última jugada El gol de Maradona De penal El dos a dos Para un partido que River tuvo en su La pelota sale totalmente cruzada